... Buenos días a todos. Cuando desde la REC pensábamos qué hacíamos en esta jornada, creímos conveniente que en los 20 años era bueno reflexionar de dónde venimos, de dónde surgimos, para intentar saber de dónde vamos, si nos dejan él. Bueno, Kiko, como siempre, nada diciendo, para aquí esto, estoy para hablar. Para hablar, para hablar. Ya está, que se te escucha bien. Entonces, empezamos a pensar que quiénes eran esas personas que habían estado en el año 99, un 21 de octubre, como hoy, de 1999, que la fecha se cumple hoy, los 20 años. Fue ese día en la Universidad de Oviedo, donde se creó, por la tarde, creo que era por la tarde. Y pensamos en quién podía venir. Y, lógicamente, pensamos en el consejero, que en aquel momento estaba al frente de la consejería y que impulsó esta red, Santiago Menéndez de Huarca. Pensábamos también en el director general, que era Santiago Alonso en aquel momento, que no pudo estar con nosotros hoy por un tema importantísimo para él. Está en Irlanda porque está su hija a punto de dar a luz y, ante eso, tuvimos que disculparle y decirle que en otro momento contaríamos con él. Y para sustituirle, ¿quién podría venir? Pues pensamos en aquel alcalde que, desde las primeras elecciones democráticas en el año 79, había estado al frente de un municipio como es Taramundi, que fue pionero en muchísimas cosas, turismo, desarrollo rural, que además había sido después, en un periodo de cuatro años, viceconsejero, que había también tenido esa fuerza, y que había sido también presidente de un grupo. Con lo cual, fue bien fácil. Llamamos a Eduardo Lastra, a Lalo, para que también nos acompañase. Siguiendo con ese espíritu a quien podíamos traer al jefe de servicio que en aquel momento llevaba o impulsaba los grupos, que era Jair Izquierdo Ballina, que casi todos o todos conocemos también. Y, por último, al primer presidente que tuvo la red asturiana, aunque Santiago Alonso me corrigió y me dijo que el primer presidente había sido él, aunque por unas pocas horas o unos pocos de días y por cuestión formal. Pero el primer presidente, sin duda alguna, electo, por decirlo de alguna manera, fue Francisco González Méndez Kiko, alcalde de Cudillero, presidente de la Comisión de la FEM. Bien, yo tengo aquí unos currículums que van desde más de un folio, medio folio, un cuarto de folio y dos líneas. Con lo cual, como yo creo que todos los conocemos, vamos a dejarnos de más presentaciones, si os parece bien, y vamos a empezar por lo que nos trae aquí, que es un debate de dónde estaba el líder y dónde deben estar los líderes y los grupos de desarrollo rural. Yo os pediría una pequeña exposición de tres, cuatro minutos a cada uno, de qué recordáis de aquellos inicios y, bueno, que me contéis un poco, Santiago, empezamos. Bueno, muchas gracias. Lo primero, muy buenos días a todos y a todos. Es un tópico, es decir, es un placer, pero en este caso lo es doblemente, ¿no? Como decía muy bien Hugo, pues esta juventud acumulada, pues también da una visión, una perspectiva de lo que somos, lo que fuimos y a dónde vamos, sin ponernos en metafísicos, ¿no? Pero sí, yo he tenido la suerte de… la vida ha sido muy generosa conmigo, francamente, y he empezado previamente trabajando en una cosa que coincide en Santander, que se llama Agencia de Desarrollo Ganadero. Ya está el desarrollo, estamos hablando de los años 70, donde no había la financiación que hay ahora, donde había que recurrir incluso a financiación del Banco Mundial, como era este el caso, con 5.000 millones de pesetas de las entonces, del año 70, aportadas por el Banco Mundial, una pincelada. Las primeras veces que había financiación en el mundo rural, en este caso en el de la ganadería, a largo plazo, eran 12 años, a un tipo de interés del 7,5%, que era muy beneficioso para el momento, donde el tipo de interés estaba entre el 15 y el 20%, donde no había financiación a largo plazo y donde no había, como era en este caso, tres años de carencia, que son imprescindibles para cualquiera que quiera acometer un proyecto en el mundo rural. Eso me dio alguna que otra experiencia y luego uno de los inconvenientes y ventajas que tenemos que estar aquí es que todos los que estamos en esta mesa somos amigos y conocidos desde hace mucho tiempo. Otro proyecto que en Asturias y en España y como modelo, para mí fue interesantísimo, fue el plan de desarrollo de Osco SEO y estamos hablando en la década de los 80, finales de los 80, y de ahí me tocó ser el comisario del plan también, con un consejero al que yo creo que también se le merece un buen recuerdo en el mundo del desarrollo rural, rural en Asturias que, como es, perdón, fue consejero, pero sigue siendo amigo, es Jesús Arango, ¿no? Y que son momentos también importantes, Lalo lo conoce muy bien, están por aquí Ana y los alcaldes de la zona y me pueden, obviamente esto son pinceladas y a mí me gustaría que el debate estuviese abierto, ¿no? Pero también es como es la percepción a veces también de los que tengan alguna responsabilidad política de entender, evidentemente para todo hace falta financiación, pero incluso el gobernar no es solo financiar, sino es priorizar, ¿no? O sea, qué es donde merece y qué es a veces hacer experiencias, hombre, sin jugar con el dinero del contribuyente que financia, pero que sean novedosas, que rompan un poco, ¿no? Y fue el caso de Oscoseo, cambiando mucho, en aquellas épocas que no había ni líder ni nada de nada, porque estábamos en los momentos prácticamente de adhesión de España a la Unión Europea y estábamos ahí muy pegados, ¿no? Entonces se hace una experiencia y me van a permitir una reflexión que pueden estar de acuerdo, el que mucho abarca, poco aprieta, ¿no? Hay que priorizar, no se pueden tratar situaciones distintas de formas homogéneas. Entonces, si queremos de verdad fijar población, y siempre desde ese punto de vista diríamos, qué desastre, ¿no? Porque un programa como, córtame moderador, que… Sí, sí, lo haré, lo haré. Pero en el momento en que me dice, si quieres priorizar, dice, en el caso, por ejemplo, de Oscoseo, ¿ha fijado población? Pues el que sea negativo puede decir, no, tenemos menos población de la que había entonces. Pero yo creo que ha fijado una cosa importantísima, especialmente ese trabajo más o menos homogéneo, que es crear el orgullo de ser de una sociedad, de una zona, el no despreciar, que es lo más triste que puede pasar, que es el despreciar, o el donde uno ha nacido, ha vivido, sus ancestros son de ahí, ¿no? Ese es un tema importante. No es que quiera contar mi vida, pero es que va unida, obviamente, a estos temas. Después estuve unos años en una cosa que es el Instituto Nacional de Denominaciones de Origen, que tiene mucho que ver con esto que estamos hablando también, que es la unión del territorio, la producción y el saber hacer, ¿no? Y cuando Arece, el presidente Arece, me llama para venir aquí de consejero, estamos en la legislatura del 99 al 2003, pues los nombres tampoco son gratuitos, ¿no? Yo tengo el honor de ser consejero en Asturias, pues al formar la estructura, una de las cosas que dimos es un equipo de gente que pueda llevarlo adelante desde la administración y otra parte de, obviamente, de la nueva iniciativa, que es el líder real en Asturias, es los grupos de acción local, el enfoque de abajo arriba, ¿no? Pero, como digo, los nombres no son gratuitos y no se crea una dirección general cualquiera, ¿no? Se crea la de más presupuesto y la de más fuerza en la consejería, bien, es cierto también por el propio apoyo comunitario, faltaría más, de la Unión Europea, ¿no? Pero se llama Instituto de Desarrollo, ¿no? O sea, no es la dirección general X, no, no, es el desarrollo lo que… Y ahí, efectivamente, Santiago Alonso, a la cual se le encarga la dirección, y a Jaime Izquierdo, lo que lleva a cabo los temas de organización, pues yo creo que marca un poco cuál es la creencia. Después, yo tengo hecho un… me hice un esquema cuando me llamaste, y agradezco, sinceramente, faltaría más la invitación. Me hice un esquema así un poco como de debe y haber, ¿no? Y ya lo advierto desde ya cuando entremos ya en la polémica, que soy un profundísimo defensor. Los nombres tampoco son gratuitos, incluso en el propio nombre de la red, ¿no? El Redder, ¿no? Que si te pones en inglés, pues, incluso los que tenemos mucha edad, pues ya de pequeños leíamos el Redder Digest, ¿no? Que había que digerir… Bueno, pues, Red Asturiana de Desarrollo Rural, pues marca mucho lo que se trata, ¿no? Y después, entonces digo que voy a hacer en los puntos todos los pros y contras, ¿no? Lo bueno y lo malo. Siempre cuando se coge una intervención de alguien, un comentario, pues todo depende. El negativista puede cogerte lo malo y decir, esto es un desastre, ¿no? O cielos tristón, estamos perdidos, ¿no? O la parte solo positiva, como todas las cosas, y yo me echo un balance de positivos y negativos. Y lo digo esto y acabo ahora que sí ya, por mi final en la historia y el ligado, la historia administrativa, porque en el voluntad de contras, es ya de subsecretario en el Ministerio de Agricultura y luego de Agricultura y Medio Ambiente, en ambas cosas, pues con la ministra Espinosa, con Jaime, con un profesor de la universidad, como Jesús Regidor y demás, pues yo formé parte importante en que se aprobase y saliese, no que se aprobase, obviamente fue el Congreso, en que se presentase, el Gobierno presentase al Congreso, la Ley de Desarrollo Sostenible, la Ley 45, me falla la memoria, 45-2007, que lo mismo, y se acabó pros y contra. Muy bien la ley, una frustración tremenda, como persona que prácticamente se ha hibernado, la han metido en una osera y ahí está, ni llega la primavera para la ley ni para nada, han pasado, lo digo con toda fracaso, siempre he tenido libertad de cátedra, pero a mi edad mucha más todavía, han pasado gobiernos de distintos colores y ahí sigue la ley y me parece que incluso hibernada y estaremos luego, como siempre, en un problema y estamos, pro-hustiano, en busca del tiempo perdido. Y en eso estamos, que era un poco lo que apuntaba. Se acabó. Muy bien, muchas gracias. Yo creo que por seguir, Jaime, ya que estabas en aquel momento dentro de la estructura de la consejería, sigues un poco el hilo, quizás. Bueno, iniciaste la conversación situando el tiempo, era una tarde de 21 de octubre y los antecedentes habían sido, había sido Kiko el responsable de la operación. Kiko llegó un día a la consejería con la idea de generar un entorno de red, en un momento en el que se hablaba de toda la organización industrial, toda, es piramidal y sectorial. Y, por tanto, venía bien un nuevo concepto, el concepto de red. Y yo recuerdo que lo primero que teníamos que hacer era, Kiko llegó con unos estatutos, se trabajó con Massimino, se fue haciendo toda la operación y al final, bueno, pues salió a la red. Pero luego la discusión y el debate eran conceptualmente, porque no era una asociación. Cuando tú intentas cambiar los conceptos y las tendencias, tienes que dotarte de nuevos instrumentos. Y el concepto de red no lo conocíamos, porque todos venimos, lo que hicimos la mili especialmente, y los que estamos en las consejerías, los directores generales, los jefes de servicio, todo es piramidal, toda la estructura. Y, de repente, una organización en red significa que la información y el control sobre la información y la producción de una innovación se produce en cualquiera de los nódulos de la red. Por tanto, había que manejar esa idea. Era una asociación, pero la red cumplía una función de que los grupos de desarrollo rural intercambiaran información, funcionaran y apareciera la manera de comunicarse. ¿Qué pasó en estos 20 años? Pues que ya las redes sociales, cuando nosotros empezamos, no existían. Y, por tanto, el formato de red era un formato de asociación. Era una cosa bastante, conceptualmente, más avanzada que una organización en pirámide, pero, metodológicamente, poco operativa. Y, en estos años, nos ha superado el concepto de red social, la forma de comunicación. Nos ha superado las propias estructuras que nosotros creamos. Es decir, nos hemos convertido un poco en dinosaurios, ¿no?, en este sentido. Tenemos una estructura que, de repente, en paralelo, alguien en Facebook organiza algo y, de repente, las cosas fluían. Yo manejo una red de cuatro mil y pico personas de veintitantos países que se llama La Casa de mi Padre, en el que personas de todos los sitios van colocando, argentinos, cubanos, uruguayos, franceses, portugueses, dan información sobre lo que está pasando. Y yo me entero de lo que está haciendo Madeira para evitar los incendios y el otro coloca no sé qué y el otro... Y, de repente, desde tu casa y desde este aparato que decía la otra idea una paisana de Nava, hay que ver que en este cacho tan pequeño quepa todo el mundo. Es decir, desde esto se manejan las redes. Entonces, esa reflexión sobre qué significa la red y la visión del futuro enlaza con la necesidad de nutrirnos de todas esas redes y ser también, tener esa capacidad. La segunda idea con respecto a la red. En los años, hace veinte años, la clave de diversificación del medio rural, que yo recuerdo el día que se presentó la red, Santiago dijo una cosa, que no dijo ahora, que es que las redes funcionaban si tienen tensión, es decir, si hay carga eléctrica que dé comunicación. Por tanto, había que generar tensión dentro de la red, que es un concepto muy de las eléctricas. Y la idea en la que nos movíamos entonces, en términos de diversificación, pasaba por una cierta confrontación entre lo que se llamaban agraristas y ruralistas, que no sé si lo recordáis, que era otra cuestión también mal entendida. En realidad, la discusión era la forma industrial en la que se había entendido el campo, que era intensificación industrial, leyes para la intensificación industrial, leyes para los monocultivos, toda una legislación que caminaba hacia esos criterios y la aparición de otra gente que hablaba de otras cosas, que hablaba del territorio. No hablaba de sector, hablaba de territorio. Y eso generaba, parecía una discusión, y salió a relucir en aquella conversación, aquí el señor consejero y agrónomo, el lema de la Escuela de Agricultura, que lo dices tú porque es sin agricultura nada. Sin agricultura, ni el que dice el lema de los agrónomos, y es así, sin agricultura. Pero la agricultura sola no vale. Ni el tampoco. Es decir, que es lo que comentaste, Nievas, con respecto a lo importante que sigue haciendo esto. Y aquella nosotros estábamos con la diversificación. Lo cierto es que en estos 20 años el tejido económico del medio rural se ha terciarizado y el riesgo en algunos territorios es que se convierta en monocultivos de turismo y que nos estemos olvidando del primario. Es decir, que ahora, en aquella discusión, resulta que la fórmula francesa en la que podríamos trabajar, si trabajamos en la terciarización, o a lo que podemos combinar las dos y hablar, que es un concepto francés, está aquí Ives, de los sistemas agroecológicos locales, que nos solucionan muchos problemas. Generan estructura de paisaje, dan estabilidad al paisaje, evitan incendios, producen alimentos diferenciados de calidad, generan empleo, no los puedes deslocalizar, porque lo dijo Hugo, los recursos están ahí y si los tienes que gestionar, vas a localizar gente que trabaje ahí. Por tanto, ahora el gran reto de los grupos de desarrollo rural es volver a integrar todas las actividades económicas, pero desde el punto de vista de lo local. Y volvemos a estar muy activos, y volvemos a necesitar la red, y volvemos a tener relación con todos los lugares donde haya innovación. Y la tercera idea, ya no hay un medio rural, nunca lo hubo, un medio rural y un medio urbano, siempre estuvieron en relación. Y ahora hay que pedirle a la ciudad cierta responsabilidad con lo rural, más allá de las políticas urbanas estrictamente, las de saneamiento, hay que pedirle ya responsabilidad con lo rural, porque lo rural no es el sitio que los de la ciudad van los domingos, no es eso. Y el supermercado no sustituye a lo rural, es decir, algunos problemas que empiezan a tener las ciudades, y hay que plantearlo, a lo mejor por ahí sabía, problemas de seguridad. La ciudad de Funchal casi se quema en 2016 por un abandono de la periferia rural que dio lugar a un incendio pavroso que les metió un incendio a la ciudad. Es decir, las ciudades empiezan a tener riesgos como consecuencia del abandono. No es razonable que en la calle Uría pasen los jabalís. Y no puede ser solo una cuestión zoológica del jabalí, es una cuestión de que tenemos que avanzar hacia otras políticas de manejo del territorio rural. Por tanto, y termino ya con la intervención, las redes tienen que crecer, la solución, lo dijo Mino también a la entrada, el medio rural no es un problema, es la solución a muchos de los problemas. Y a uno, probablemente, y se le toca a Hugo también, es a la cuestión que tiene que ver con el carbono, con el cambio climático. Las aldeas eran, y lo asesino de esta manera para que se sepa, unidades biotecnológicas que sabían funcionar en economía circular y que no se les escapaba un gramo de carbono al aire, porque lo retenía en el suelo haciendo incrementar los ruedos. Por tanto, si uno tenía en el mundo unas estructuras que se hacían, que sabían hacer eso, ¿qué coño hizo la revolución, perdonadme por la expresión, ¿qué coño hizo la revolución industrial que se olvidó de que el hombre sabía manejar la naturaleza, sabía retener el C2, sabía hacer biotecnología, sabía hacer economía circular? Y ahora resulta que leemos esos conceptos y parece que no estaban inscritos en el código del comportamiento aldeano. Pues hay que recuperar a la aldea y hay que recuperar esas formas de producir y para eso están las redes y los grupos de desarrollo rural. Claro. Vamos a ir a la teoría muy bien, luego todo muy bien, pero luego el día a día poner en marcha todo aquello. Hombre, buenos días. Yo creo que efectivamente la teoría está muy bien, pero que hay que pasar, hay que bajar de las musas al teatro, y entonces hay que bajar a la concreción. Y a mí, claro, con los que somos abuelos ya estamos así, ya tan mayores, como hemos escuchado estos discursos o estos sin menospreciarlos para nada en absoluto y estando de acuerdo básicamente con esas filosofías, pues realmente ya los hemos escuchado muchas veces, similares, parecidos, no sé qué. Entonces, yo creo que en este momento, en este momento de la historia que nos está tocando vivir y donde estamos participando, pues está bien que existan estrategias, está bien que existen teorías, está bien que realmente tengamos en mente proyectos ambiciosos y de gran envergadura, pero tenemos que bajar a la realidad. Santiago decía una cosa al principio que yo quiero recordar también un segundo, que era cuando se empezó o cómo se empezó el programa Oscoseo en la comarca de Oscoseo-Taramón y los siete consejos que conformamos ese territorio y con aquellos 22.000 millones de las antiguas pesetas que tenían de dotación, donde realmente se empezó un modelo de gestión muy novedoso en aquel momento que era la participación en la gestión de esos recursos tanto por la administración del Estado en aquel momento, por la administración autonómica y por los representantes de los ayuntamientos del territorio. Y de incluso de las asociaciones del territorio que también participaban en ese modelo de gestión. Realmente, Santiago lo decía, hemos conseguido el objetivo fundamental que era mantener la población que existía en el año 86. Pues no, evidentemente no. Pero, ¿qué hubiera pasado si no hubiera, si no se hubiera desarrollado ese proyecto y luego a posteriores programas Líder, Líder 1, Líder 2, Líder Plus y la iniciativa comunitaria Líder que está en actualidad? Pues seguramente, no sé si habíamos desaparecido, pero estaríamos en una situación infinitamente peor que la que estamos en este momento. El caso concreto de Taramundi, ¿qué hubiera pasado si no se hubiera puesto en marcha el hotel de la retorada? ¿Alguien conocería a Taramundi en Asturias? ¿O pocos conocerían a Taramundi en Asturias salvo por las navajas o por los cuchillos? Pues seguramente que no, pero sin embargo, fue o es y sigue siendo todavía, yo creo que afortunadamente, un modelo de referencia para desarrollo rural en muchos territorios. Y la prueba es que han pasado por allí muchos grupos de desarrollo rural, muchos empresarios privados, muchos emprendedores que han ido a conocer cómo se había conseguido en una población tan pequeña, en un lugar tan alejado, diríamos, o tan en la periferia como puede ser Taramundi y que se hayan sacado unos resultados razonables, yo no voy a decir maravillosos, pero que están ahí y que se pueden cuantificar en cuanto a empleo, en cuanto a las iniciativas que se han puesto en marcha y en cuanto a la actividad económica que se ha generado en el entorno de esas iniciativas con apoyo público, por supuesto, pero también, y es muy importante, con el compromiso de la iniciativa privada, que sin eso, obviamente, no hubiéramos resuelto ningún problema. Por lo tanto, yo creo que, y volviendo a lo que decía al principio, es decir, de pasar de las musas de teatro, tenemos que bajar a esa realidad. Santiago apuntaba una cuestión que es, yo voy a decirlo claramente, una vergüenza, que no se haya desarrollado más, que es la ley de desarrollo sostenible. Y yo aquí quiero decir una cosa, no vale, coincido contigo, no nos vale el café para todos, es decir, tiene que haber discriminación, la propia ley lo plantea en el sentido de que puede haber municipios prioritarios o no prioritarios, realmente, nunca se entendió regular en muchos aspectos, y aquí en Asturias también no se entendía que se quería hacer que todo el mundo rural fuera igual, yo lo voy a decir aquí, muchos ya lo saben porque está ahí, estará en las actas tanto de la red como de la FAC, donde yo defendí que no podía ser exactamente igual, no son igual todos los territorios y la discriminación que puede existir entre tratar, como decías tú perfectamente, con medidas iguales a territorios desiguales, lo que va a generar cada vez más es más desigualdad entre esos territorios. Entonces, por lo tanto, yo creo que ahí tenemos que ser menos, y me refiero seguramente más a los alcaldes y a los vecinos que viven en estos territorios o que vivimos en estos territorios, ser menos egoístas de decir yo soy el primero y tengo que estar en igualdad que el de al lado cuando realmente si en un municipio de 5.000 aplicas las mismas medidas que uno de menos de 1.000, pues está claro hacia dónde va a ir la población con los mismos incentivos, con las mismas ayudas, pues irá al 5.000 en vez de quedarse en el de 1.000 o la gran parte de la población. Por lo tanto, yo creo que en eso tenemos que tener cuidado, ser un poco honestos con nosotros mismos y priorizar actuaciones que se puedan llevar a cabo o programas que se puedan llevar a cabo con todo esto que se está llamando de frenar o de hacer frente al despoblamiento o al revés, trabajar en el repoblamiento del mundo rural. Para ahí hay yo creo que múltiples acciones que se pueden llevar a cabo, algunas que pueden ser más o menos inmediatas o de acción inmediata y otras que son un poco más del medio-largo plazo. Pero no tenemos muchos tiempos, es decir, que los tiempos agotan, es decir, esto está ya, estamos ya en el borde, borde del precipicio. Si no se resuelve o si no se plantean medidas que incentiven que la gente se pueda quedar ahí, pues entonces dentro de nada no necesitaremos gente, no necesitaremos proyectos ni necesitaremos programas porque ya no tendremos gente. Entonces, bueno, pues el tema del apoyo a la mujer en el medio rural que es fundamental, como muchas historias, pero empezando por aplicar esta ley que ya tenemos, es decir, que hay que obligar a los gobiernos, al Estado, o a las comunidades autónomas que esta ley que está ahí que se puede, como decía Hugo, seguramente actualizar, que habrá cosas que habrá que mejorar, que habrá que empujar más en esa dirección, pero que ya está ahí y que tenemos que tirar por ella. Hay muchas más cosas que se deciden en las ciudades y que van en contra o no a favor del mundo rural, como es el urbanismo, es decir, el urbanismo en el mundo rural está haciendo en la mayoría de los consejos muchísimo daño. es decir, está pensado desde la ciudad para la ciudad, pero no está pensado o no se quiere hacer caso en infinidad de casos de cuestiones a los criterios que proponen los ayuntamientos que están más pegados al terreno. es decir, no puede ser que en un consejo como Taramundi y como muchos más que cualquier actuación urbanística que quieres desarrollar pues necesite el desarrollo de una unidad de ejecución porque no se van a construir 300 pisos ni 300 viviendas ni puedes obligar a que uno que quiera hacer una casita ahí en la esquina de aquel terreno tenga que urbanizar toda la calle que llega 500 metros más allá o 600 o un kilómetro. Es decir, eso es inviable absolutamente, ¿no? Y eso se está haciendo. Entonces, hay muchas cosas que se pueden hacer relativamente fácil como puede ser o como ya se ha hablado muchísimas veces la discriminación fiscal, los temas que decíamos de las mujeres. Es decir, llevamos hablando de discriminación fiscal 20 años, casi desde que existe la red. Kiko, yo creo que le hemos hablado 50.000 veces. Estamos en lo mismo. Es decir, pues seguramente que una parte de apoyos a los emprendedores, a las empresas, a los ciudadanos que viven en el medio rural pues es un renglón en la ley de presupuestos del Estado. Es decir, en todas las leyes de acompañamiento de presupuestos del Estado hay excepciones a los agricultores porque ha habido una inundación a no sé quién porque no sé qué. Pues, ¿por qué no se puede hacer eso? ¿Por qué no se puede empezar al menos con la gente que vive en esos consejos, en esos consejos más pequeños? Y luego otra cuestión que llevamos hablando también desde la prehistoria de todo esto que es los incentivos a los empleados públicos. Es decir, la gente que vive en los funcionarios, que viven en los ayuntamientos, que trabajan, mejor dicho, en los ayuntamientos o en el entorno de los ayuntamientos y que de alguna manera hay que incentivar a que residan ahí. Yo sé que he participado en muchas reuniones de la red donde la gente de Aragón decían, ¿cómo es posible que a la entrada del pueblo existe un colegio donde van 15 maestros que no conocen el pueblo? Porque van allí, dan la clase, se toman un café en el propio colegio y luego se van. Pues, yo, en el consejo de Taramundi, en el propio ayuntamiento que tiene 6 o 7 empleados, ninguno vive en Taramundi. Pues eso, de alguna manera habrá que hacerlo. a veces queremos y hablamos grande elocuentemente es que modificar la constitución es la de Dios. No, pues para estas cosas si hay que modificar habrá que modificar y si queremos de verdad incentivar que la gente viva en el medio rural o que se quede en el medio rural pues a veces hasta lo primero que habría que pensar es decir, de los impuestos que pagan los vecinos que viven en el medio rural joder, perdón, pues esta gente que los cobra pues tendrá que quedarse a, tendrá que por lo menos contribuir y vivir allí de manera clara. Y luego yo creo que hay bastantes más cosas que luego si queréis podemos hablar y teniendo en cuenta una filosofía central es decir, nadie se va a quedar en vivir en el medio rural si no tiene trabajo y si no tiene una vivienda. Para actuar solo la vivienda también hay fórmulas pero hay que pasar que era la pregunta que me hacías de la teoría a la práctica y tenemos que hacerlo ya es decir, yo creo que no tenemos tiempo. Luego si queréis pues seguimos en pie. Muchas gracias Lalo, Kiko, yo recuerdo una frase ser rural es un valor y no un inconveniente. Ya, aunque pasa que bueno, buenos días a todos. Yo no sé si sabré hablar porque hace seis años y pico que no actúo en ningún foro y igual se me olvidó y igual hablo de otras cosas, ¿no? Pero bueno, espero poder hablar algo de desarrollo rural, grupos de acción local, red española y me gustaría saludarlos a todos porque a todos los conozco, con todos hemos trabajado y hemos luchado y bueno, bregado por este tema del mundo rural, ¿no? Efectivamente, en el año 99 se crea la red con Santiago, los dos Santiago y Jaime, pero ya en el año 91 que son los primeros líderes que los tiene yo creo que el Oriente y Oscoseo, luego viene el 95 que creo que se incorpora a Valles Entre Cabos y no sé si alguno más y luego surgen los PRODES que al final se va llenando y se va sembrando todo el desarrollo rural. Ahora ya creo que casi es hasta Oviedo por lo que decía antes Mino, ¿no? Cada vez se sumaban más. Y bueno, yo como presidente del grupo de Valles Entre Cabos que da presidentes de la Junta como Marcelino, pues al final íbamos a reuniones que hacían la red española y había una gran red que era la red andaluza que tenía 50 grupos y yo como teníamos un líder también iba alguien de Oscoseo, Ana y alguien del Oriente dijimos coño, en Asturias no podemos ser menos, hay que hacer una red. Y me acuerdo de Luis Peláez que fue antes de vosotros y de Félix Boyache en un debate en el Parlamento asturiano aquel cámara antigua que saltaban las sillas porque nosotros queríamos llevar la filosofía líder de abajo arriba y que se implementaran procesos de desarrollo prolongados con consenso y ya nos resultaba difícil hasta que al final tuvimos que firmar un acuerdo con la universidad con aquel Julio que era el rector y creó un instituto de no sé qué porque primero íbamos a firmar con el Opus era con el IDC Instituto de Desarrollo Comunitario dije bueno pues me van a llevar a misa ahora a mí que no tengo nada en contra de ir pero y entonces bueno al final ahí con la universidad y bueno ahí fue donde creamos la red no el germen de que luego había que constituir una red potente y así fue y en el año 99 gobierna Tiniales que es el presidente y constituimos la red bueno la red ahí está con un montón de grupos vicepresidiendo no sé qué cargo tendrá en la red española pero yo sí fui vicepresidente en su momento con cuando presidía Andalucía sigue lo mismo ¿no? y bueno fuimos consolidándonos y fuimos trabajando y pienso antes se hablaba de la ley de desarrollo sostenible del medio rural que es la 45 en el año 2007 del 13 de diciembre en el que Jaime y Jesús González Regidor tú y su secretario Eduardo Moyano y muchos estábamos ahí peleando ¿y por qué no se cumple la ley? yo estoy en casa por no cumplir la ley según dicen algunos entonces ¿por qué no se cumple la ley? porque si esta ley está aprobada tendría que cumplirse y no la está cumpliendo nadie y está ahí y había unas dotaciones económicas y había era una implementación y una complementación a lo que era el programa líder que se había implementado con tranquilidad prolongado y la ley también podía tener un largo recorrido pero yo creo que aquí mientras las administraciones del Estado la autonómica y la local sean del signo que sean y lo digo yo ahora desde afuera bueno tengo ideología también pero desde afuera mientras no haya una convergencia colegiada de decir vamos a resolver el problema del despoblamiento y de la lucha que tiene que haber en las zonas rurales no sé el comisionado cómo va a hacer para llenar para llenar la España vacía o vaciada porque está complicado está seriamente complicado porque yo siempre decía que en el municipalismo el tamaño no importa da igual que ser Madrid que ser Taramundi o que ser Sariego pero ahora parece que se acuña una nueva fórmula y antes te lo decía a ti bueno una nueva fórmula no un nuevo proceso y es que el lugar donde te ubiques sí importa y entonces no es igual ubicarse en Taramundi que estar ubicado pues en las regueras por ejemplo simplemente porque vamos a ver cómo se entiende cómo se entiende que si queremos hacer un desarrollo rural llegar a todos los pueblos llegar a todos los municipios más aislados los que sufren ese reto demográfico los que necesitan aplicarse políticas más contundentes para que la gente no se vaya para que se viva a gusto para que bueno porque vivir en el medio rural no es un servicio no es la basura ni es el agua ni es nada es un derecho y no es una circunstancia vivir allí es un derecho que tiene el ciudadano que vive allí y por lo tanto si ahora mismo las áreas metropolitanas se puede decir lo que conviene o lo que uno piensa Rebus porque lo siento aquí di lo que piensas bueno digo porque porque es un contrasentido o sea si los poderes económicos ya plantean que es mucho mejor el lugar en el que te ubiques porque las externalidades la forma de bueno de generar riqueza empleo es mejor en determinadas zonas que en las zonas periféricas o que en las zonas más aisladas pues estamos en desintonía y bueno muy con un desequilibrio tremendo entonces eso ¿cómo se va a corregir? si aquí lo único que se pretende es cada día generar más áreas metropolitanas yo no digo que no estén bien aquí en otros sitios porque también tienen que competir con otras ciudades europeas de mayor habitantes y de tal pero claro entonces en el mundo rural hay que implicarse con mucha fuerza yo no entiendo cómo una filosofía como es el líder la famosa button hub que se hablaba de bajo arriba ahora aquí yo en este periodo de líder que hubo aquí últimamente las y eso Santiago cuando estabas tu consejero las decisiones para aprobar los proyectos las tenían los grupos no los tenía el gobierno y ahora aquí los grupos proponen y el gobierno aprueba sobre eso quiero yo volver bueno yo no sé si fueron los gerentes y los presidentes los que dijeron hay que hacerlo así no 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 sé si es que fue a petición de los lo dudo de los presidentes y los gerentes que fue que dijeron no no mejor que nosotros proponemos y aprobar vosotros yo sé que es un problema económico que siempre tiene problema para el pago pero bueno hombre eso va contra la filosofía líder la filosofía líder y el champetier que tú y yo nos vimos en Salburgo y en Bruselas con aquel comisario Fisler que ya tendrá también tantos años más que nosotros hablábamos de que la sociedad civil tenía que participar en las decisiones de su territorio y parece ser que va al revés que va al revés que va al revés y que esto no 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 se cumple entonces aquí en Asturias que siempre presumimos cuando hablábamos de otras políticas en otras regiones de que intervenía el gobierno de turno y decíamos no no en Asturias ya firmamos convenios firmamos esto firmamos lo otro somos un pilar fundamental en el mundo rural y el desarrollo rural sí como una herramienta como decía Mino antes pero bueno ya no es una herramienta el líder ya un ya viejo cojonudo que va generando oportunidades de empleo que va diversificando y que debería de ir a más y debería de ir a más con esa famosa ley que aquí nadie está reivindicando yo estuve el otro día ahí atrás en marzo en la manifestación de la España vaciada porque estoy en Madrid ahora y cambié lo rural por lo urbano y estoy ahí entonces yo no llevaba pero nadie había con una pancarta de una ley 45 2007 tú fuiste uno de los ponentes de esa ley muchos peleamos por esa ley llegó incluso a Asturias cuando Hugo Morán era secretario de la ejecutiva federal de un partido del PSOE en este caso de desarrollo rural y coño estábamos todos ilusionados con el tema ¿por qué? ¿por qué se cae eso? ¿por qué no se cumple esa ley? claro que había unos territorios que es lo que dices tú con unos determinados zonas intermedias zonas ya no me acuerdo periféricas bajas menos bajas más protegidas y sin embargo bueno pues la ley debería de sacarse de ese invernadero de esa nevera y completar las políticas que pero yo entiendo que no hay una voluntad política de ningún partido y por lo tanto por eso hombre de ningún partido de unos más que otros pero es necesario es necesario esa convergencia colegiada de los partidos políticos de olvidarse de que la administración del estado es del PSOE la autonómica es del PP el ayuntamiento aquel es de coalición canaria entonces aquí no se hace nada no hombre no hay que tratar de que hay una una herida abierta que está sangrando continuamente y entonces se necesita pues reponer y me parece que no hay lo que veo por ahí lo que leo y bueno en esa manifestación yo fui y dije a ver aquí tenemos una ley allí agarrado allí con unos de Soria y de Zamora y digo yo pero nadie sabía de la ley ni la hostia marcho de la manifestación marcho porque porque esto no 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 estamos aquí venimos aquí con con la pandereta no bueno yo pienso que queda mucho por hacer hombre la red asturiana y los grupos de desarrollo rural dio mi felicitación en estos 20 años por el trabajo que se está haciendo por el conocimiento que se tiene en Asturias de las políticas de desarrollo rural pero bueno claro no se puede bajar la guardia ni un segundo y hay que seguir haciendo tal lugar no si hay que hablar de algo más hablamos yo antes al principio te decía esto porque esto cuando se fundó la red la red que diga no teníamos estos aparatos hablábamos con unos micrófonos de ahí delante y ahora pues oye esto está mucho más modernizado por eso era por lo que digo yo a ver si van a empezar que voy a hablar en inglés bueno pues nada gracias yo estoy abierto a intervenir cualquiera no esperéis a que os diga yo la palabra por favor si no que veis algo os pido que interven intervenísima yo así un poco si puede valer para también para la discusión general me había hecho esto está viéndolo con Lalo un como una un debe y un haber de lo que ha pasado en estos 20 años desde mi perspectiva y obviamente que quede bien claro mi visión es subjetiva porque afortunadamente soy sujeto no soy objeto y entonces cada uno puede tener sus opiniones al respecto pero empezaba con la numeración y lo pongo en verde y en rojo los defectos el balance es positivo que nadie me coja después los defectos que no el balance es positivo pero pero que hay defectos evidentemente uno empezaba nueva filosofía de la toma de decisiones de abajo arriba en contra negativo clientelismo lo ha dicho antes también Kiko y clientelismo y seamos sinceros clientelismo por prácticamente todas las administraciones también segundo trabajo en red positivo local regional estatal europea entre administraciones y unión europea gobierno de España gobierno del principal de Asturias más comunidades municipios y entre administraciones y sector privado empresarios y financieros caja rural de Asturias como habíamos antes negativo carencia de potencia real positivo originalidad y lo digo lo tengo escrito lo agrario es una condición necesaria para el desarrollo rural pero no es suficiente tampoco es suficiente el turismo rural y como decía convertirlo en un monocultivo que además en muchos casos ni es turismo ni es rural son unos señores que van a ver cómo está la oferta y les da lo mismo en muchos casos si era venidor que ir a una aldea e incluso protestan en la aldea como me llegó a mí a llegar estando el consejero oiga es que mire mire es que me dijeron que es un consejero con el que se puede hablar y no me hacen caso los de turismo y yo le llamo a usted porque la casa y tal no estoy está muy guapa era en llanes al lado de Niembro una señora pero tiene un problema gravísimo que tienen ustedes que tomar medidas que es que huele a vaca a los alrededores huele a vaca coño ¿para qué va usted ahí? no se puede ser el turismo todo entonces originalidad sí pero en cambio yo le pongo en negativo continuismo creación de una nueva ordenación del territorio se ha apuntado también antes por Kiko más natural menos administrativa más vecinal teóricamente está así pero luego al final no se ha conseguido lo que decía Lalo también ejemplo también de estos últimos días unos amigos míos no digo el nombre porque muchos los conocéis ni el pueblo ni el municipio que lo conoce bien también Kiko algo conoce de ese municipio o de ese consejo oiga que en una casa muy guapa de ti me quiero poner una quesería no usted no puede poner una quesería dentro de un pueblo es que no se entiende no se entiende ponga usted las condiciones que quiera evidentemente creación y desarrollo nuevos agentes de desarrollo rural jóvenes con con futuro y con y con gran futuro en la política en el mejor sentido de la palabra en la polis en el poder opinar y gobernar necesidad de un nuevo marco legal digo agricultura y los demás departamentos esto no es una visión de 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 agricultura o de medio rural llámase como se quiera es una visión de la sociedad y el enfoque tiene que ser general y no tiene que estar además incluso el desarrollo en mi opinión de este tipo de políticas en una consejería sectorial tendría que estar probablemente como pasa con lo del reto demográfico en la presidencia es una obligación de la de la presidencia tanto estatal como como autonómica y por eso la ley 45 2007 que hibernada que no y dice donde está pero ahí sí que dos pinceladas ¿no? ¿quién tiene la culpa de que esté hibernada? todos la ley fíjense que curioso es efectivamente es del día 13 de diciembre del 2007 cuando se aprueba un día que se puede ver con optimismo es Santa Lucía que dice el dicho el dicho que mengua la noche y crece el día ¿no? pues no crece mucho el día la verdad pero es que curiosamente tuvo una modificación meramente formal ¿saben qué día? el 21 de octubre del 2009 hace exactamente 10 años ¿no? o sea la mitad del camino que habíamos recorrido el 21 de octubre tengo la ley además aquí y simplemente porque merece la pena y sobre eso como es un punto en el que estamos de acuerdo ¿cómo empiezan las leyes? pues como todas las leyes a todos los que la presente vieren y entendieren sabed que las Cortes Generales han aprobado y viene entre los puntos dice la importancia actual del medio rural en España bla 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 España ha cubierto la ausencia de una política rural propia hasta el presente con la aplicación de reglamentos comunitarios bla 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 entre las medidas para el desarrollo rural sostenible son establecer programas específicos de apoyo a las iniciativas locales de desarrollo rural según el enfoque líder de la Unión Europea para la zona rural y preferentemente para las zonas rurales prioritarias que contemplen como beneficiarios prioritarios a las mujeres los jóvenes los jóvenes las personas con discapacidad los profesionales de la agricultura las cooperativas y las entidades asociativas todo el mundo estamos de acuerdo en la práctica nada pero porque nada también y ahí tenemos la responsabilidad de todos por una parte los que gobiernan han cogido la disculpa como para muchas otras cosas que es la crisis económica que ha llevado en mi opinión dos problemas muy serios desde el punto de vista social y una el olvido a todas las políticas de cooperación internacional para los que más lo necesitan cuando el objetivo era el 0,7% que se hablaba en la época del gobierno zapatero y se llegó como mucho al 0,4% en la cooperación internacional para los que más lo necesitan en el mundo especialmente para África en este momento se llegó al 0,4% y en este momento estamos en el 0,14% del PIB el país de toda Europa con menor porcentaje menor que Grecia igual que Bulgaria en porcentaje y eso lo mismo dentro de interno no, es que bastante tenemos con los problemas internos pero uno de los problemas internos es esto en España también el rural porcentaje bajando no vale hablar de las crisis económicas es priorizarla lo dejo ahí porque con ese tema ya ven que me pongo bastante exaltado entonces a cabo financiación específica para lo rural europea total autonómica cooperación negativa falta de financiación adecuada como decíamos antes aspectos g-sociales despoblación en positivo el orgullo de lo rural del aldeano el inconveniente insuficiencia de autoestima y con esto acabo este mi balance que puede ser un poco para discusión pero que lleva también y he metido antes el tema de la cooperación internacional para la lucha contra el hambre fundamentalmente en la internacional y es el que no vale echarle la culpa a los gobiernos o a las administraciones no lo mismo a unas que a otras o lo que sea claro que la tiene evidentemente para eso se elige a la gente el caso de la rectoral de Taramundi y profesionales que hubo que llevar al principio de fuera porque es así siempre el tópico del desarrollo endógeno del desarrollo exógeno miren es de abajo arriba pero muchas veces tienes que meterle insulina o una droga para que la cosa vaya para arriba y hubo incluso tuvimos unos consultores que eran de unos israelitas los que vinieron bueno pero en Taramundi hasta donde es innovador ahora parece que es el turismo al revés igual demasiado turismo el señor consejero de aquella época el señor consejero también de como es de Pedro Piñera en un momento y yo mismo hay artículos en la prensa en que decía que eso estaba hecho o en la rectoral de Taramundi que para los consejeros el director que era yo con nombres y apellidos fuésemos ahí de fulanas los fines de semana y eso estaba ahí y la prensa tiene muchísima responsabilidad también en el incentivo a la modernidad y a pensar eso pero era mentira desgraciadamente me callo me callo bien yo me gustaría darles paso a ustedes pero vamos bastante fuera de hora yo lo que les pediría a las personas que estáis aquí es que en tres minutos nos definierais si que sabéis cuál puede ser el futuro dónde puede estar el futuro de todo esto hacia dónde vamos bueno si vamos otra vez a hablar lo mismo otra vez no, no, no unas frases unas frases no tan poco tal como no es repetir no, no yo creo que el futuro es una apuesta siempre lo dijimos decidido y firme por el medio que se necesita desarrollar y cómo se logra ese futuro pues nada más que apostando por ahí volcándose ahí y dejándose de hablar tanto y actuar las acciones y las líneas que se tienen que plantear en el medio rural necesitan cada día más yo lo dije antes lo vuelvo a repetir de una convergencia colegiada de las administraciones de las administraciones públicas da igual del color porque el efecto es inmediato y entonces no se puede haber disputas háganlo háganlo rápido las administraciones con los ciudadanos y participando de abajo arriba con la filosofía que y recuperando esa ley 45 2007 del 13 de diciembre que está ahí y que vuelvo a decir que el que cumple la ley no puede estar trabajando la administración Yo coincido con Kiko y discrepo de una cosa de Santiago que es en el tema de los incentivos o de la discriminación fiscal en el medio rural yo creo que nos podríamos hacer no creo habría que hacer las cuentas seguramente que tú lo tienes más en la cabeza y se podría hacer pero no me creo que una discriminación a favor tanto de los emprendedores cuando las personas que viven en el medio rural a través del IRPF hasta un límite determinado obviamente también hay ricos en el medio rural no vayamos ahora tampoco aquí de ir de prove de todos o de pobres todos vaya que se puede que se puede hacer y no me creo para nada por algunos números que yo que he consultado y tal que eso vaya a distorsionar los presupuestos generales del Estado no me lo creo para nada deberíamos preguntarnos a lo mejor una cosa que pasa con toda esta gente que salió del medio rural que se fue a trabajar a la minería a la industria etcétera que tienen una pensión no de los 700 euros que cobran los ganaderos que esos no tienen problemas con el IRPF ni con la declaración de la renta sino estos que cobran 1500, 1600, 1800 o lo que sea de pensión porque han trabajado en la industria en la minería o donde fuera o en la construcción pues parte de esa gente si consigues si puedes o si quieres quitarle una parte de su IRPF para que se vuelvan al pueblo van a incentivar el comercio local va a servir para que las casas abandonadas que estén ahí se rehabiliten y puedan volver a vivir a su pueblo pues habría que pensárselo también yo lo dejo como idea seguramente que igual igual sale muy caro no lo sé pero no me parece a mí ni que se vayan a venir todos ni que porque se ahorren 400 euros al mes de su declaración de la renta los que vayan o 500 o los que sean pues se vayan a distorsionar los presupuestos generales del Estado y vayamos a dejar de prestar que yo coincido contigo plenamente que impuestos tenemos que pagar todos en el sentido de que hay que mantener los servicios públicos y en el medio rural también hay que mantenerlos hay que mantener la educación la sanidad los servicios sociales etcétera y eso es prioritario yo creo que eso que ya nadie lo pone en duda ni tenemos que estar hablando de eso eso ya se da que se da por supuesto pero que hay que realmente hacerlo no vaya a ser que lo demos por supuesto y luego no se haga pero en todo caso yo creo que esa esas ideas habría que como decía Jaime también hay que empezar a poner proyectos pilotos en marcha y ver que pasa igual resulta que es una gilipollez y que ni Dios se quiere ir y vive encantado en Gijón o en Mieres o donde sea y no quiere por mucho que se ahorre 500 euros al mes se va a vivir al pueblo pues igual no bueno pues nada si no funciona no funciona quiero decir que todo no es no es la Biblia ni son ni es palabra de Dios es decir que las cosas hay que hay que trabajar y experimentar bueno muy brevemente Santiago casi termino con el inicio de Santiago Santiago dijo que él había empezado a trabajar en el momento en el que el modelo agrario español empezaba y ahí entonces había financiación y había un modelo que fue el modelo industrial a partir del plan de estabilización ahora no tenemos modelo es decir no tenemos modelo se agota el tiempo industrial y no tenemos no tenemos una política de transición a pesar de que se anuncia que marque claramente los modelos lo que tenemos son tendencias son tendencias hacia la lucha contra el cambio climático hacia la biodiversidad un montón de tendencias por tanto si no tienes modelo lo mejor que puedes hacer es ensayar y ensayar algún modelo es decir no hay ninguna problema para que nos atrevamos a ensayar una aldea cosmopolita del siglo XXI porque nos atrevimos en los años 80 a ensayar un modelo turismo y funcionó y por tanto podríamos intentar eso ¿no? en el que veamos cómo esa aldea gestiona el monte cómo gestiona el medio rural con qué comercio se relaciona qué tipo de actividades tiene que hacer es decir un montón de elementos que te ha que decir esta unidad de producción que es una parroquia que es una aldea es capaz de generar todo esto y retener CO2 funciona en circuito cerrado es decir hacer todo eso y encima es cosmopolita porque las aldeas tienen lo que van a tener en el futuro y ya lo tienen si conseguimos la conectividad lo que nunca tuvieron la posibilidad de relacionarse con todo el mundo por tanto yo soy optimista ahora sería profundamente pesimista si nos empezamos si nos empeñamos en diseñar el futuro con las herramientas del pasado la burocracia los sistemas cerrados la contraposición el que uno dice una cosa la rigidez todo eso ¿no? es decir que eso que se dice que la poesía es eso que desaparece cuando se traduce la innovación es eso que desaparece cuando lo pasas por un sistema burocrático por tanto necesitamos generar esos espacios de oportunidad y de diseño para ver y para experimentar ¿no? y yo creo que nos deberíamos atrever ¿no? Santiago dos cosas si os acordáis cuando primero me alegro mucho la discusión con Lalo porque si os acordáis cuando dije a mí me he gustado ser polémico obviamente he creado la polémica el tema de la discriminación fiscal y demás no es ni blanco ni negro no se resuelve en una cosa como esta evidentemente estoy totalmente de acuerdo contigo en que eso no va a desequilibrar los presupuestos generales del Estado en sentido meramente monetario si lo desequilibra en sentido que es muy peligroso del sistema fiscal que yo sostengo que sea progresivo más progresivo de lo que es ahora y por tanto probablemente la gente que vive en el mundo rural en términos relativos pagará menos impuestos porque desgraciadamente tiene menos ingresos que el resto pero eso por una parte pero efectivamente no es un tema muy 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 y decías tú el ejemplo si hay más gente por eso es que eso es lo que dudo yo si hay más gente y si encima le pones un tope como decía no porque el que iba a venir es no sé si visteis estos días en el segundo municipio más rico de España es uno del Penedés que son doscientos habitantes pero que hay uno que tiene una renta de cuarenta millones anuales pues claro entonces si vas buscando eso es otra cosa pero en fin es un tema es un tema polémico y en cuanto decía nuestro moderador ¿cuál es la...? a ver ¿cómo lo veis? y decía ah mire hay que poner un poco de sentido del humor también en la vida yo no lo veo ni blanco ni negro lo veo en función de lo que todos seamos capaces de hacer en nuestro orgullo pero como decía un físico muy famoso en el Sbor a principios del siglo del siglo pasado me decía mira predecir es muy difícil y predecir el futuro imposible entonces será un poco lo que todos queramos hacerlo Santiago Lalo Kiko Jaime ha sido un placer teneros aquí este equipo juvenil que teníamos aquí con una voz nueva aunque sea ya añeja y la red sí que es agradecida o lo quiere ser en nombre de los presidentes y en nombre de de los grupos y de las gerencias hoy sí que queríamos también tener un detalle con vosotros hemos encargado una cosa muy pequeña es un pegollo hecho por un artista del que sale un árbol un árbol que tiene 11 ramas las 11 ramas de los 11 grupos y en nombre de esa red pido al consejero pido a Marcelino pido a Mino que vengan para haceros entrega de esta pequeña escultura que hemos hecho con todo el cariño del mundo a quienes siempre habéis defendido al medio rural de esta región y no solamente de esta región sino de España así que muchísimas gracias por ello Tiene nombre Tiene nombre Tienen nombre todos Tienen nombre ¡Gracias! 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 ¡Gracias!